El Totonacapan.com, diario digital y televisión por internet, innovando la manera de hacer noticia. Dale click. Muy bien, vámonos organizando, vámonos organizando, pedimos aquí que se haga una valla de vida. Vamos a pedirle a los compañeros que se encuentran en la sombra, aquellos que se encuentran en la sombra que vengan a hacer más. Vamos a pedirle a todos los compañeros que se porten combativamente. Sabemos que aquí, en este lugar, tenemos... Obrador, 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 Obrador. Obrador, 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 Obrador. Aquí está con nosotros el licenciado Andrés Manuel. ¡Es un honor estar! Amigos, muy buenas tardes. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, como ejemplo de usted, para todos nosotros. Muchas gracias. Esto es lo más importante, es que no han perdido la fe, que no han perdido la esperanza. Para decirlo de manera más directa, lejos en la defensa de nuestros ideales, de nuestros principios. Y aunque nos quedáramos solos, de todas maneras, otro camino, se los aseguro. Mientras más tiempo dure este régimen de corrupción, de injusticia, de privilegio, peor nos va a ir. Este es un régimen caduco, porque compraron millones de bonos, traficando con la pobreza de la gente, para imponer a Peña Nieto. La economía está estancada, no hay crecimiento económico, no se generan empleos. Cada vez hay más pobreza en nuestro país, sigue la inseguridad, la violencia. Es una política económica que se viene imponiendo desde hace 30 años, que está hecha, está diseñada para favorecer solo al 1% de los mexicanos, a costa del sufrimiento de la inmensa mayoría del pueblo, a los que realmente mandan en este país. Eso es lo que les importa, que no cambie esa política. Y tampoco les interesa si es del PRI o es del PAN, del presidente, porque al final de cuentas son peleas, títeres, que sanan el servicio. Ese es el propósito que tiene nuestro movimiento, el que transformemos al país. No es la lucha del poder por el poder, no es el buscar los cargos públicos, millones de hectáreas. Y en 20 años concesionaron 50 millones. El 25% del territorio nacional, ni en la época de Porfirio Díaz, se enajenó tanto suelo PAN. ¿Y cuál es el resultado de todas estas privatizaciones? En 30 años no ha crecido la economía, no se han generado empleos. ¿Qué se originó con esta política neoliberal privatizadora? Que estallara en nuestro país la violencia, porque a eso se debe intererse, con las ganancias del petróleo. Eso es lo que acaba de proponer hace 10 días, Peña Nietzsche, reformar el artículo 27 constitucional. ¿Saben desde cuándo no se reforma el artículo 27 constitucional para entregar el petróleo desde 1917? Casi un siglo, 100 años sin reforma. Y este traidor suelo se atreve a plantear la reforma del artículo 27 constitucional para entregar las ganancias del petróleo a extranjeros. Para regresarnos a la época de Porfirio Díaz. De todos los intereses que se puede financiar la habitación pública, la salud, el desarrollo del país. Si se hace una obra, una carretera, una escuela, un hospital, es porque se tienen esos recursos. ¿Cuál es el negocio del petróleo? ¿Y por qué tanta ambición? ¿Por qué es una gran tentación? Porque se trata del mejor negocio del mundo. Un multimillonario estadounidense, Rockefeller, decía, el petróleo es el mejor negocio del mundo. Y el segundo mejor negocio del mundo es el petróleo mal administrado. O sea, que de cualquier forma, el petróleo es negocio. ¿Y por qué? Porque no se les paga las fábricas. Es extraer lo que nos da la madre naturaleza. ¿Cuánto cuesta sacar, extraer un barril de petróleo hoy día, a pesar de la corrupción que hay en Pemex? ¿Va a quedar un hueco, un hoyo en las finanzas públicas? ¿Cómo quieren tapar ese puesto? Aumentando los impuestos, cobrándole más impuestos al pueblo de México. Quieren aumentar el IVA del 16 al 19%. Quieren cobrar IVA en alimentos, medicamentos, transporte público, en todos los artículos de consumo, generalizar. Quieren cobrar más impuestos al comercio, a la pequeña, a la mediana empresa. Porque quieren aumentar el impuesto de la constitución para privatizar el petróleo y no vamos a permitir los aumentos de impuestos. Ya basta de que se esté aplicando esa política económica que ni siquiera se diseña, se decide en nuestro país es eltotonacapan.com Diario digital y televisión por internet innovando la manera de hacer noticia. Dale click.